¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Muy buenas, Marshall. ¿Qué tal? Presentarse un poco así en orden, para no pisaros. Empezamos por ti, Aristede. Pues yo soy Aristede, soy miembro del clan de Fe Roto 2 y además estoy en otras cosas de la comunidad, ¿no? Pero mi clan es este. Hola, buenas. Soy Kess, aunque mi handel es Yaka. Soy miembro de Roto 2 desde hace unos cuantos años. Tres, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí estamos. Encantados de estar en esta entrevista. Bien. ¿El turno de Marvel? Bueno, yo soy Marvel vs. DC. Llevo aquí desde 2013, que compré el Avenger. Y bueno, montamos el clan desde la plataforma de Pro Coches. Ah, mira. Muy buenas, yo soy Waki. Yo soy miembro de Roto 2. Pero con anterioridad tenía otra organización y nos unimos mediante algo que se llamó el programa Partner. Ahora está un poco congelado, pero... Pero bueno, soy miembro de dos organizaciones. Una de ellas es el Foto 2. Y muy contento. Bueno, ¿y tú Anubis? ¿Quién eres? Pues mira yo. Bueno, pues empezamos con las preguntas, si os parece bien. Sí, si no te importa, además le voy a lanzar la primera a Aristede. Y creo que bueno, ya que lo ha dejado caer, que explique un poco qué tipo de organizaciones. Porque ha dicho que es una FACE. Bueno, coméntanos. A ver, ¿en qué se basa vuestra organización? Bueno, como ya he comentado, nuestra organización es una de tipo FE. En cualquier momento me podéis interrumpir los demás si veis que estoy metiendo la gamba. Creo que esto significa que somos una organización en la cual nosotros adoramos, por así decirlo, a Roto 2, que es, por así decirlo, como una especie de Dios. Nuestro objetivo y fin es encontrar el planeta o la Tierra prometida. Pero bueno, esto no deja de ser en realidad una excusa para unirnos todos en unos objetivos comunes, como todo, de camaradería. Se supone eso, que nosotros veneramos a Roto 2 y pues eso. Esa es la excusa en la que organizaremos nuestras acciones como jugadores. Una religión más. Bueno, y actualmente como religión tal, ¿estáis buscando miembros? ¿Cuántos sois más o menos? Por supuesto, aquí está todo el mundo. Todo el mundo aquí es bienvenido en la FACE. Decidme que FACE no está buscando más seguidores. En concreto, ahora mismo, en Marvel, ¿cuánto tenemos ahora mismo de gente? 605, por lo que veo yo desde... Sí, pero bueno, una cosa importante que os tengo que explicar es que aquí en este clan permitimos afiliados, es decir, que cualquiera que quiera entrar como afiliado no hay ningún problema. Y se puede además estar... no es exclusiva, quiero decir. Tú luego puedes tenerla como exclusiva si quieres seguir avanzando en esta organización, pero de principio, si simplemente te interesa la gente que está y eso, pues se puede entrar como afiliado y sin ningún problema. También quiero remarcar yo que, bueno, aunque seamos el clan o desde la plataforma de Forocoches, pueden abrazar la fe, miembros de Forocoches, los miembros, quien quiera. Estamos abiertos a cualquier tipo de persona que, bueno, quiera disfrutar de su tiempo con nosotros. Ya habéis nombrado ya un par de veces el tema de Forocoches, entonces entiendo que habéis nacido ahí, explicarnos un poco cómo fue eso. Pues... Si que lo explico yo mejor. Sí, por supuesto. Pues, lo típico, hubo un forero que creó un hilo informando sobre Star Citizen, del Kickstarter y tal. Y ahí nos fuimos uniendo varios usuarios para hablar del juego, de seguir el desarrollo y tal. Y cuando CIG implementó poder crear organizaciones dentro de su plataforma, pues decidimos crear un clan. Y, bueno, entre todos los que estábamos participando, votamos el nombre, votamos el rol... Y hicimos todo eso para crear lo que sería lo que es actualmente el clan. Vale, pues os voy a hacer una pregunta. Que va relacionado con vuestro lore. Habéis dicho que veneráis al dios Roto. O Roto 2, como sea. Roto 2, Roto 2. Explicarnos ese dios, qué dios es. O sea, hablarnos de él un poco. A ver, bueno, la Roto 2 es... No sé si vosotros conocéis, bueno, cómo va en el tema de Forocoches, pero Roto 2 es un icono. Vale, un icono que... un emoticono, ¿no? Que es uno con la cara verde, que tiene un diente así más salido que el otro, con una cara graciosa. Y ese es el icono. Como es muy representativo y muy famoso en Forocoche, pues se eligió... entiendo que se eligió ese... Se votó, que sería él a quien veneraríamos. Esto lo puede explicar mejor Marvel, porque ya digo, yo entré en el 2016 a la organización, pero supongo que sería así, ¿no, Marvel? Pero ya sé qué icono dices. Además, es que es muy característico. El icono... Seña de identidad para identificarnos como que procedemos de Forocoches. Vale, que es simplemente por hacerle la coña, ¿no? De que venís de ahí y... Sí, sí. Que yo creía que había algo más trascendental o algo de eso. Sí, no. A ver. ¿Puedo? Se creó el lore del clan. Mezclamos un poco la figura de Roto 2 con el emperador de Warhammer 40.000. Y eso, juntamos un poco también el trasfondo que había de Forocoches, que tenemos un hilo donde está contada toda la historia de las troleadas, de lo que ha pasado en Forocoches y tal. Así que mezclamos un poco todo y nos salió eso. Muy bien, me parece que Waki quería decir algo. Sí, yo es que podría ser un ejemplo de lo que dijo Kes en su momento, hace un minuto, sobre que toda la gente que no sea Forocochera, porque yo de hecho hasta que no llegué aquí no lo era, es bienvenida. Yo nunca había tenido cuenta de Forocoches y entré yo antes de hablar con la gente que estaba, cuando yo entré hace tres o cuatro años, sería, con el programa Partner. Lo leí y me pareció peculiar, pero luego al final entendí una cosa, la gente de Forocoches, y esto es verdad en la vida real, se enorgullece sobre todo del conocimiento de unirse para... Claro, la gente lo que conoce son las troleadas, pero hay muchas otras cosas más que hacen sentido de comunidad, la colaboración y no solo las troleadas, que es con lo que al final la gente sale, lo que sale en la televisión es cuando hay algo así. Y bueno, me gustó la idea de que se lleve a formar un clan colaborando, que es al final el foro más grande en español, pues me parece importante. Ese detalle de que sea un clan que une a la gente, en este caso para jugar a un juego, pero bueno, es un símbolo, ya lo ha dicho Marvel, es un icono y no solo un emoticono, la unión que hay en una comunidad tan grande de hispanoparlantes. Es un foro que tiene mucho detrás y a lo mejor entra alguien nuevo y empieza a mirar el legendario y empieza a ver, pero ¿qué están poniendo aquí? Entonces claro, tienes que entrar y si tú vas de fuera a lo mejor muchas cosas no le entiendes, pero si tú vienes del foro y sabes lo que ha pasado, las anécdotas, de hecho hay mucho, si entras en el foro nuevo te recomiendan, pues mira, en este libro se recopilan todas las troleadas gordas de cuando llevaron a Mariachi a no sé dónde, bueno, un montón de cosas. Pues eso al mezclarlo nosotros con el legendario, pues evidentemente si vienes de fuera hay veces que no puedes enterarte, pero ya te digo que en cualquier momento tú puedes unir y hablar con nosotros y nosotros te explicaremos todo y ya te digo que unas risas te vas a echar. Bien, pues dicho esto, ya os habéis comentado un poco de cuáles son vuestras raíces, en qué se basa SP, en qué, pero sin embargo bueno, sois una faith que vais a realizar todas vuestras actividades alrededor de esa misión final, pero esa misión os va a llevar por el camino del lado oscuro o por el contrario vais a ser buena gente. Bueno, está estipulado en el legendario del clan que además, bueno, de las normas, que se respetan las normas de la UE, somos, bueno, vamos por el lado de la ley. Sí, porque ser bueno, ya os digo yo que ser bueno e ir por el lado de la ley son cosas diferentes, vais a ser legales. Sí, efectivamente. A ver luego si alguien tiene, es que claro, por ejemplo, si vosotros dos montáis un clan con otros dos amigos y sois, yo que sé, los chatarreros del espacio y os metéis en esta fe, si luego vosotros os da por piratear, evidentemente si os pillamos de forma oficial, pues sí que os diremos, está muy mal, pero no, quiero decir, no os delataríamos en ese sentido. Es decir, como todo en esta vida, a veces que se hace la vista gorda, pero nosotros oficialmente y legalmente, evidentemente respetamos. Creemos que es lo mejor que nos viene. A ver, no somos unos santos, no vamos a ir a rajatabla con las leyes, pero creemos que por ahora es lo que nos beneficia, seguir del lado de la UE. De todas maneras, como es una fe, ya lo digo, aquí creer creen los que están de un lado de la ley y del otro. Nosotros en ese sentido somos todos hermanos e hijos de ROTODOS. Vale, y dentro de esa legalidad que vais a desempeñar, ¿qué tipo de actividades, o sea, me refiero, vais a tener subgrupos que se dediquen a algún gremio en concreto o os vais a centrar en hacer algo como organización? ¿Qué vais a hacer? La organización está dividida, bueno, en capítulos, que hay desde el capítulo multi-roll, pasando a la auxilia, que vendría a ser los nuevos que han entrado al clan, que hacen de todo. Después estaría el de exploración, que es el Plus Ultra Stellarium, una rama militar específica, que es Astra Militarium, y otra que es la dedicada al comercio, que es la Navi Mobility. Además de, bueno, también de escuadrones especiales, que bueno, eso no se podría contar muy en alto, pero bueno, sí, básicamente somos multi-roll, por definición. Bueno, vamos a dar todos, bueno, vamos a tocar todos los palos. Vale, vale, eso está bien. Bueno, pues, pedís, teniendo en cuenta que estos vídeos son para que la comunidad os conozca y tal, la gente nueva sobre todo, que no sabe dónde entrar, ¿qué requisitos pedís? ¿Qué exigís a esa gente nueva para que pueda pertenecer a Roto 2? Bueno, pues ahora mismo lo que estamos pidiendo es simplemente actividad, ¿vale? Hace poco hemos tenido una reforma en el clan, ya que hemos siempre sido, pues, bastante, hemos estado un poco bajo el radar durante unos años, y ahora estamos pidiendo bastante más participación, de hecho, para no tener que echar a la gente, hemos creado como dos chats en el Telegram, ¿no? Una que es para la gente que ha estado toda la vida, pero que por razón X o Y, y como no queremos echarlos, porque, joder, pues son gente que conocemos y tal, pues es el chat relajado, normal, y luego está el chat serio. Si tú quieres entrar de modo serio, entraías a este chat y se te pediría, pues eso, un mínimo de participación, que en realidad sería jugar una vez cada dos semanas, simplemente, en realidad no es para ser mejores ni nada, simplemente para poder conocerte, que no vea yo que entra alguien en este chat y no sepa quién es. Claro, entiendo. Ni yo ni los demás, quiero decir, evidentemente, hablo por mí. Claro, claro. Bueno, luego también entendemos que la media de edad de este juego es más alta que la de otros juegos. Ah, pues mira, te has adelantado una de las preguntas. ¿Qué edad media más o menos hay en la organización? Unos 30, por ahí. Sí, pero si es que estáis, todas estáis en el mismo corte. Claro. Todas. Más o menos, sí. Es más, creo que la edad mínima, no, el miembro con menos edad debe de rondar los 22 o 23. La media de edad es bastante alta. Exacto, entonces, tenemos que compatibilizar nuestras vidas también con el juego. No podemos ser unos... Está claro, está claro. No podemos estar aquí X horas, dedicarle tanto tiempo, porque es que la gente va a decir, oye, tío, tengo una vida, tengo hijos, trabajo. O sea, que básicamente, que no sois una organización hardcore. No, no. Bien. Lo seremos cuando salga el juego. Si hay gente hardcore que quiere jugar, es bienvenida y se podrán juntar para que jueguen en sus horarios y tal. Queremos darle soporte a ello también, pero que no lo vamos a exigir. Bueno, pues sí. ¿Qué es lo que vais a ofrecer entonces vosotros que no ofrezca otra...? ¿Qué os hace diferente? Hombre, nosotros ofrecemos una comunidad que muy variopinta. Al venir del foro más grande de España, como podéis entender, aquí hay de todo. Que eso es un arma de doble filo, pero os lo hablo por la parte buena. Aquí hay gente de todos los sitios y, a pesar de lo que se pueda creer, hay muy buen ambiente. Y, en realidad, lo que ofrecemos es eso. Si no tenéis a nadie con los que jugar, queréis pasarlo bien, queréis reíros, queréis conocer a gente, qué coño, gente guay, veniros con nosotros. Además, si creéis en Roto 2, sois bienvenidos. Vale, pues, ¿internamente tenéis escuelas de aprendizaje para los nuevos? No, ahora mismo no. Estamos precisamente ahora, como ya te he dicho que hace poco hemos reestructurado todo el tema y nos hemos puesto más proactivos. Estamos pensando, efectivamente, montar una especie de escuela. De hecho, todo esto vino a raíz de una entrevista que hicisteis a una organización que era, pues eso, una ONG, que era de pilotos y tal, ¿no? Academia Hyperion. Efectivamente. Pues, efectivamente, cuando, a lo mejor, bueno, tenemos pensado contactar con ellos. Por cierto, os estáis entrando ahora por aquí porque todavía no se ha dicho nada. Y, pues eso, para que nos ayuden y tal, y empezamos nosotros también a montar algo para poder nosotros entrenar a la gente que crea que Roto 2 es nuestro señor y salvador. Pero no, actualmente no tenemos ninguna, pero está en proceso de creación. Tenemos, como ha dicho que es, tenemos un paso intermedio entre los capítulos, que es el multirroll, el capítulo multirroll, en el cual se recibe a toda la gente previa a su incorporación a los otros capítulos. Que podría ser el sitio donde quizá se pudiese orientar a la gente y poner ahí la escuela, evidentemente, para luego derivarle a otro capítulo. Ahora mismo es más por gustos y por naves que tienen a alguien. Claro, la cuestión es que, bueno, ahora mismo estoy viendo vuestra página y veo que tenéis, de los 605 en total, miembros son 429. Esto es un número ya bastante, bastante potente. ¿Y cómo vais a gestionar, una vez que la gente esté activa, que eso puede ser dentro de bastante, cuando el juego ya ande? Ande, ¿cómo vais a gestionar? A nivel, si vais a tener jefe supremo democrático o jefe supremo no democrático, vais a tener varias secciones, cada sección un jefe, ¿cómo lo vais a llevar? Pues más o menos, perdón, sí, Marbe, díde tú. Sí, sí, dirí. Bueno, como hemos dicho, tenemos capítulos por los roles, para enfocar cada uno que se dedique a lo que quiera. Luego tenemos una sección aparte, para lo que es toda la administración del clan, que no tiene nada que ver con la parte de los capítulos. Queremos separar las dos cosas. Alguien que comande un capítulo, seguramente no tenga el tiempo para dedicarse a la web del clan. Así que lo hemos querido separar. Y luego tenemos una estructura de mando, dividida en escuadrones y tal. Y por último, arriba del todo, hay un senado que se compone con mínimo de cinco miembros para tener quórum. Y son los que más o menos llevan el día a día del clan. Y luego, por supuesto, intentaremos que todas las decisiones posibles sean votadas por los miembros del clan. Y queremos ser más que una democracia, una meritocracia. Que la gente se gane los puestos. Al final, el puesto de mando no queremos que sea algo de... No, es que me manda. No, o sea, yo ya tengo un jefe. No necesito otro. Yo quiero un tío que me guíe, que me organice. Eso es lo que intentamos montar. Alguien que te conectes y digas, bueno, tengo hoy una hora para echar. ¿Cómo puedo dedicar esta hora lo más efectivamente que pueda? Y vas a un tío que es el que controla y te dice, mira, estamos haciendo esto, te puedes unir a esto, tal, no sé qué. Y actualmente, de los 400 y pico que estáis, que pertenecen realmente a la organización o al FATE, ¿cuántos miembros hay realmente activos? Es decir, si os juntáis en un Discord para hacer un evento, una party, una misión, lo que sea, ¿cuántos os soleis reunir? Pues mira, esa es la pregunta que duele, la verdad. Menos, la respuesta va a ser literalmente menos de los que nos gustaría. Sí, hombre, es normal. Es normal, es normal, no es una cuestión... A ver, es evidente. Es que ahora mismo no hay juego. Claro, es eso. Es decir, mucha gente, teniendo en cuenta de dónde venimos, que es el Foro Coche, es verdad que tenemos muchísima publicidad, muchísima gente que conoce el juego gracias a la plataforma y es verdad que se nos ha metido muchísima gente. Pero esa muchísima gente, el problema que tiene es que, como bien ha dicho Marvel, pues tiene vida, tiene trabajo. Y la mayoría siempre todos dicen lo mismo. Cuando salga, yo voy a actuar. Pero cuando salga... Entonces los flipados, por así decirlo, que jugamos cuando salen los parches y tal, pues son los que nos reunimos. De hecho, también nos reunimos de vez en cuando, cuando hay un parche ya en la estable para hacer alguna actividad. Por ejemplo, nos reunimos la última vez, si no recuerdo mal, fuimos, fue una pequeña reunión así improvisada, seis personas, para ir al famoso mar de Liria, que lo hagamos al final. Para morir tocándolo, pero bueno, ya implementará la natación. De todos modos, yo creo que la reunión más grande en la que estuvimos no fue ni siquiera dentro del juego, fue una reunión que abrimos el Senado a toda la gente y habría, pues unas 12, 13 personas, 15 personas, una cosa así. Miembros del clan que entraron a participar, a escuchar y a proponer cosas en... Bueno, 15 personas, 15 personas son más personas que las que tienen algunas organizaciones en total, o sea que... Sí, sí. No está mal dentro de lo que cabe. Hay mucha gente que son miembros durmientes, que hasta que no haya algo un poco serio no entrarán, pero bueno, mientras tanto vamos haciendo cosas, porque nosotros jugamos a Star Citizen, pero no solo a eso. Algunos de los... Aquí jugamos a otras cosas también juntos. Perdona, se me ha caído. Claro. A ver, ustedes. Perdona, es que se me ha caído, sí. Simplemente es eso. Sí tenemos gente que es regular dentro de la unión que hay en el grupo, y bueno, en principio esa es nuestra principal baza, la unión de la gente. Y luego pues ya cuando vayan saliendo los parches, es eso, nos juntamos, probamos cosas nuevas, lo que pasa es que, por ejemplo, Marvel y yo somos expertos en romper las naves, entonces... Que por cierto, hablando de naves, ¿qué flota tenéis? La pregunta que no contesta nadie. La pregunta es mía. Tenemos muchas auroras. Un ejército de auroras no deja de ser un ejército. Todo eso tenemos un censo en la plataforma, y lo que pasa es que es imposible... Mira, la respuesta es que no lo sabemos ni nosotros. ¿Por qué? Porque ese censo no para de moverse, la gente se compra naves y no lo actualiza, entonces ahí creo que lo único que la actualiza somos cuatro gatos. Pero es que no lo sabemos en realidad, porque yo te digo que la gente no actualiza el censo, y compra naves y vende naves, y eso se mueve mucho. ¿Tenéis ahora mismo en mente alguna organización con la que es posible que tengáis problemas? Sabemos que sois una fe, que lo vuestro es conseguir una meta, pero ¿tenéis claro que ya hay alguien que se merezca una represalia por vuestra parte? No, por esta parte no. Creo que no hemos ido dejando cadáveres a lo largo de este tiempo. No hay nadie con quien nos tenga ganas, y nosotros debemos de tener ganas a nadie. Bueno, entonces, ¿cómo actuaríais ante un conflicto de intereses con otra organización? ¿Lo medíais en plan diplomáticamente? ¿O miráis esos cañones de tamaño 5 cómo impactan en el enemigo? Eso es complicado, también hay que ver las circunstancias. Vale, no has negado lo de los cañones de tamaño 5. Es decir, tenéis nadie con los cañones de tamaño 5. Por supuesto, no hay nada peor que un religioso exaltado. Es decir, que... Pero nosotros propugnamos la paz. Es muy complicado decir. En la circunstancia, como estaba comentándote, es decir, puede ser que, yo qué sé, que alguien, que una organización pequeña que esté afiliada a nosotros, venga a una organización guiri, que esté dándoles por saco en un sector, pues evidentemente ayudaremos si es necesario. Interrumpirme si me equivoco. Nuestra principal medida ante eso sería simplemente la autodefensa. Nosotros lo de una buena defensa es un buen ataque, hasta no tener un ataque, nosotros no nos defenderíamos. Pero bueno, no quiere decir que vayamos a dejar que nos pase por encima, evidentemente. Bueno, algo que habría que hacer. Voy a activar el buen agente-ómetro. A ver, os pongo en situación. Hay un accidente en el que están involucradas varias naves de otra organización que no es la vuestra. Pasáis por allí y tenéis dos opciones. Gastar tiempo y vuestros recursos en ayudarles, como buena gente que sois y tal. O ya que están ahí, pues los vais rematando y arrapiñáis con todo y ahí no ha pasado nada. ¿Qué haría Roto 2, hermano? ¿Qué haría Roto 2? ¿Qué haría Roto 2? La pregunta es de Jon. ¿Espacio de la UPE o no? Se dice que es más fácil registrar a los muertos. Yo voy a hablar aquí mi opinión personal. Es decir, como individuo, yo echaría una mano. Yo soy demasiado buena gente. Yo no sé si a lo mejor Jaka dispararía sin compasión. No, porque como bien dicen, no hagas lo que no quisieras que te hicieran. Si estás con el agua al cuello, hombre, que te ahogan un poco más no es lo mejor. Díselo a DiCaprio en Tritán. Barbel, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Yo ayudaría. Como dice que es, no hagas lo que no crees que te hagan a ti. ¿Juaki? Yo ayudaría. De hecho, una de las naves que estoy esperando es la Cutlass para Search and Rescue. Y yo ayudaría incluso no estando cerca. O sea, vais a aportar ayuda médica en caso de necesidad. ¿No? Si me has dicho que estás esperando la Cutlass. Sí, 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 la Red. Cutlass Red. Y la Solina con la Farrer. Bueno, y a la hora de hacer una misión, si vais a hacer una misión plan rolera, estoy hablando un poquito más de cara al futuro, que ya seamos más activos, que haya más contenido de juego. Si vais a hacer una misión en una nave grande, que necesita tripulación... Pero claro, la gente... Hombre, pilotar mola, ¿no? Pilotar tu nave, ir con tu nave siguiendo a la parte y mola, ¿no? ¿Cómo vais a conseguir que la gente se implique y deje su nave guapísima aparcada para ir de tripulación haciendo algo que es menos divertido? No sé si se ha entendido la pregunta. A ver... Sí, sí, te he entendido. Y bueno, en ese sentido... Yo creo que cuando... Por eso es precisamente lo que pedimos, que cuando te unas al clan, pues eso, que interactúes con nosotros y que forjes una mínima amistad. Porque al final es lo bueno, es decir, cuando tú conoces a alguien, pues mira, estamos organizando algo. Y sabes, por ejemplo, que este del clan, pues tío, que no puedes soltar los mandos. Pues mira, le dejamos de pilotos y en ese sentido vamos cogiendo a la gente que no le importe. A ver, lo bueno que tenemos es que somos un clan en el que a todo el mundo, en ese sentido, todas las misiones que hemos hecho de eventos grupales, de hecho uno fue buscar el lago de Liria. Muy chulo, muy bonito. A todo el mundo nos dio igual, es decir, ¿Quién quiere ser piloto? Pues yo mismo, pues sin problema. Es decir, en ese sentido ninguno, por ahora, ninguno ha puesto pegas. Como nuestro objetivo es ser una meritocracia, al final ponlemos al mejor piloto. Y entiendo que todo el que vaya en la nave querrá que pilote el mejor piloto. Igual que el que está en la torreta, querrán todos que sea el mejor. Bueno, y hablando precisamente de eso, hablando de vuestras habilidades, ¿os consideráis habilidosos? O sea, ¿entre vuestras filas? ¿Tenéis gente cañera, buenos pilotos, buenos artilleros? ¿O eso está por ver todo? Bueno, está. Guaqui, ¿cuántas tú lo de los thrusters? Yo no soy buen mecánico, eso lo he descubierto. Pero bueno, hay que probar incluso las cosas que salen mal también, es verdad. Yo en las misiones he ido siempre en torreta. He intentado ir en las naves de otros y bien, porque en principio hay que probarlo todo porque, como bien habéis dicho, todo el mundo tiene nave y a todos nos gusta pilotar, pero sí que es verdad que evidentemente no es lo mismo una nave llena que cuatro o cinco naves vacías. Entonces hay que cubrirlo todo y evidentemente la meritocracia es eso. Si yo no soy buen piloto, porque quizás no lo soy, pues yo aporto más en otra posición como en una torreta o cuando simplemente en las labores de mecánico, pues igual de mecánico. Entonces simplemente es eso, que cada uno encuentre su sitio en función de lo que le haga feliz a él y que sea bueno y que apuente al plan. Bueno. Pero cuéntale los thrusters. Bueno, ya que lo cuente, ya quiero saberlo. Sí, sí, efectivamente. Nos quedamos varados en la misión aquella que hicimos para encontrar el lado de Lidia y no sabíamos exactamente por qué. Ante aquellas que saqué mi nave de casualidad y simplemente la nave se quedó... Quizás no sabíamos exactamente por qué y era porque le había quitado toda la energía a los... Y la nave pues era un muerto ahí en medio del tal, hasta que Kess no averigó lo que era, pues estuvimos ahí tirados. Pero bueno, es eso. Los errores también se aprenden y mira. Claro, efectivamente. Mira, hace poco estuve con Marcel en el módulo de carreras, estuándonos unas carreras, probando las claves y te digo, yo he tenido... Bueno, he tenido, estoy en ello. Estoy reaprendiendo a pilotar otra vez porque... Tío, yo estoy igual, macho. Desde que lo han cambiado, es que no sé hacer nada. Claro. Pero es que ahora no sé hacer nada. Soy un inútil. La X es la tecla más importante para las carreras, vamos. Pegar la frenada esa usando el boost hacia atrás. Es que encima eso de que se te pone rojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, a mí yo quiero mi SCB y mi boost y mi afterburner y ya está. Déjate de rollo. De hecho, una de las cosas que comentabais antes de gente que destaque de más, quizás lo que puedo destacar yo viéndolo desde dentro, para la gente que no lo vea en el Nostar, es que cuando tuvimos este problema de los thrusters, aunque no supiéramos qué era, estábamos ayudándonos constantemente, tranquilamente, diciendo, bueno, a ver, ¿qué puede ser? Hay como una sensación de piña, aunque seamos unos pocos, para ayudarnos, para conseguir salir del paso y no tener que volver a empezar de cero. Claro. Bueno, yo quiero hacer una ampliación a la pregunta que ha hecho Anubis en cuanto al tema de la habilidad. Como sois una organización grande, con muchos miembros, realmente estáis al nivel de, en cuanto a grande, a nivel de Absolut Cero, a nivel de España. Entonces, teniendo en cuenta eso y todas las demás organizaciones, que no por ser más pequeñas, son peores, ni mucho menos, ¿a qué nivel creéis que estáis? ¿En un ranking mental? Y esta pregunta no es la primera vez que la hago. Spoiler. Esa es una pregunta sucia. Esa es una spoiler, pero, modestias aparte, ¿en qué ranking os pondríais? Sin mencionar otras, solamente el número del ranking. Máser quiere ponernos finos en esta entrevista. Es una pregunta de colegueo, de colegueo extremo, o sea, no. ¿Cuándo le estás a cerveza? Mira, mi consejo, decir que los últimos, si quedáis como, vamos, los amos. La antepenúltima. Pues no lo sé, porque básicamente, por lo menos, por mi parte, no sé qué nivel tienen las demás organizaciones. Yo conozco a gente, bueno, mentira, de España no conozco, pero creo que de absoluto conozco a algunos, pero los conozco a esos, personas, de eso, del chat de StarCityCNs, y eso, pero no sabría decir, si te dijese cualquier cosa, estaría mintiendo. Si te dijese algo bueno de mí, en plan bueno de la, de que somos los mejores, te estaría mintiendo, y si te dijesen que no ganan los demás, también te estaría mintiendo, porque no lo sabemos. You win this time. No podemos hacer una comparativa si no conocemos al resto bien, en profundidad, ese es el problema. La prudencia... Somos peores que los políticos. Sí, sí. La prudencia. Si tenemos que destacar un punto bueno, un punto fuerte, es eso, de que estamos, somos el clan de la plata, de la, bueno, forocoches, con la plataforma, y el punto fuerte es que tenemos muchos miembros, porque forocoches no deja de ser, como decía antes, o aquí, el foro de habla hispana más grande. Ese puede ser el punto fuerte. Sí, es decir que, por ejemplo, si tenemos un problema, ha salido ya el juego, y nos montamos un post chulo, épico en forocoche, eso es una llamada al deber, y os digo yo que os reventamos a todo. Sí, sí, yo me lo creo. Os digo yo que reventamos a todo, aunque sea simplemente estrella la aurora contra el este, yo te digo yo. Pues, has contestado sin querer a otra pregunta, que era precisamente que cuál es vuestro punto fuerte que pueda hacer temer a otras organizaciones atacaros, ¿vale? Ya has contestado, no hace falta. Sí, sí, pero eso sería despertar un monstruo, es decir que no sabríamos si podemos hasta controlarlo, es decir que, ojo, si una nave capital sería capaz de aguantar 400 auroras así al pecho. Ya lo hubiéramos pensado nosotros. Bueno, tú imagínate, imagínate a Rubis que te pican 400 abejas, o sea, eso tiene que hacer pupa. No, no, te hace mierda, imagínate. Bueno, de hecho, todo el mundo ha visto Pearl Harbor, sí, sí, y no hay nada más que decir. Tora, 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 amiguitos. Pues sí, es verdad, lo bueno que tenemos es que si nos marcamos un post épico en Foro Coches y la gente cae, es decir, se lo toma en serio y dices, coño, pues venga, me voy a unir a la batalla, vamos a liarla por Foro Coche. Pues te digo yo que despertamos un monstruo, Esto me justita una duda y es que Foro Coches hasta donde yo sea, corregirme si me equivoco, es un foro privado, hace falta invitación para poder entrar. Efectivamente, no estás equivocado. Entonces, ¿garantiza pertenecer a vuestra organización, a vuestra faith, una entrada a Foro Coches? Uh, buena pregunta. Pues eso es un pilón, ahí hay un pilón. Están cotizadas las invitaciones y no sabría qué decirte ahora mismo. Chavales, no respondáis a esta, ¿eh? No, no, pero de todas maneras, os animo si tenéis curiosidad de entrar a Foro Coche, es verdad que tiene una fama horrible, pero no es cierto. Os lo digo desde aquí, mejor verlo desde dentro. Es verdad que como es el foro más grande de España, ahí está. Tiene que haber de todo. Y lo peor, evidentemente. Pero os digo yo que como siempre lo maravilloso supera a lo malo. que queréis una entrada, se hace una donación de 5 euros a la organización, bueno, a cualquier organización no gubernamental, esto, ¿cómo se dice? A una... Sí, a la anga. Una donación de 5 euros a la anga y entrar. A la anga, ¿no? Sí, sí. No sé. A ver, es que exactamente no sé si lo sabrá mejor Marvel, que tú haces un... A mí es que me la regalaron por... Sí, hay gente que se dedica a eso. Si tú donar 5 euros, creo que era cualquier ONG o sitio de esto para coger animales y tal, te regalan una invitación. Eso está, eso es muy... Además es una iniciativa de los usuarios, no de los administradores. Bueno. Ah, pues yo pensaba que era de los administradores, pues fíjate. Y Litli iba a hacer eso. Y volviendo... Volviendo al juego, a Star City, salimos de la página. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué pensáis sobre el juego tal y como está ahora mismo y la evolución que está cogiendo? Pues mira, esto ha sido post-artículo del demonio y yo sigo diciendo que esto va viento en popa a toda vela. Estaría bien que... Para mí, yo siempre digo lo mismo, al juego ahora mismo le faltan dos cosillas. Que sea bastante más estable y que pueda entrar más gente. Porque si es más estable y puede entrar gente con las misiones que hay, yo por lo menos podría jugar bastante. Me lo pasaría bastante bien. Simplemente le falta eso, a mi parecer. Mucha gente se queja de que sigues siendo una pre-alpha y demás. Yo les animo que vean el desarrollo de otros juegos que están en alfa o juegos que estaban en alfa desde hace muchos años y ahora son beta de Izeta y que comparen. Y que comparen sobre todo la transparencia, que comparen los progresos y sobre todo lo que ambicionan. construir una choza es rápido y barato. Construir una catedral lleva tiempo y dinero. Y sobre todo que se tome Star Citizen no como un juego separado, sino ahora mismo los módulos independientes de Star Citizen pueden ser tranquilamente juegos separados. El FPS, las carreras, el mundo abierto. Vamos, yo yo creo que hoy por hoy he hecho más tiempo en las carreras y en el FPS y en el Star Marine pegándome tiros con la gente que en el universo persistente en realidad. Pues es que ahí está. Y si tú compraste un paquete como yo cuando costaba no sé si eran 28 euros o así, una aurora con 28 euros. En realidad tienes tres juegos. Vamos, y no sé, yo el último parche que probé que es este del 3.5, desde el 3.2 no había entrado y simplemente como haber ido a a ARCORP yo creo que es una señal de que esto no no va rápido, pero es que la ambición que hay por el juego es muy grande. Entonces lo que no puede esperar la gente es que el juego esté en tres años terminado, cuando puede ser el mayor juego que se haya hecho nunca. Es que es increíble. Amén, hermano. Es decir, cuando tú llegas a ARCORP y ves toda la publicidad en plan con Uscan, que se me caen los huevos. Mi opinión es que es como las criptos, hay que holdear. Yo llevo ya seis años esperando. Se supone que iba a salir en 2015. sí, bueno, pero ya sabéis, han estado rehaciendo todo. Lo bueno es que yo soy informático, entonces yo disfruto de cómo lo están haciendo. Y pues yo les doy crédito y lo que salga. Si al final hay que apelearles, les apelearé y pero creo que no va a ser necesario. Totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que lo que falta y creo que sería un paso adelante es que salga el Squadron 42 pronto y eso quizá una vez la gente pueda comprar un juego que pueda jugar con modo historia con la base de Star Citizen yo creo que eso es lo que quizá podría acelerar las cosas un poco más. Entonces lo que se está ambicionando es muy grande como para poner unos plazos ridículos para que se haga comparando con otros juegos. Squadron 42 va a ser la clave. Va a ser la clave y por eso bueno de hecho por eso tienen la mayoría de los recursos puestos en Squadron 42 y no en Squadron 42. Solo esperemos que no coincida con Cyberpunk o entonces nos hemos cagado. Se ha fastidiado sí. Espero que no espero que no. No, no creo o sea harán un mini estudio para cuando para el momento no clave solo tendrán más que mirado. Señores algo que queráis decir algo que se haya quedado en el tintero que alguna pregunta habéis hecho en falta alguna pregunta no la verdad es que más que una entrevista esto ha sido una conversación no ha faltado la cerveza sinceramente la próxima vez lo hacen vivo y quedamos en un bar ¿Vais a ir a la CitizenCon alguno? Escúchame justo ayer lo estábamos hablando no hay mejor excusa para ir a Reuno Unido me encantaría no sé si podré pero me encantaría a ti pues si vais si vais a estar por allí nos lo comentáis y nos tomamos la cerveza en el otro hostia que vais pues eso es otro punto es bastante probable todavía no hemos firmado nada pero no es seguro al 100% sí pero pero bueno ya lo he comentado yo en una en un vídeo por aquí spoiler es que está subido pero está todavía sin publicar está en oculto así que pues bueno chicos mejor excusa sí no desde luego si tenéis algún mensaje que transmitir a si tenéis algo algo que decir a la comunidad pensad que esto hay miles miles de personas vientos sin presión y que que le decís a la comunidad queréis decirle algo de parte de Rodo 2 a todos que los cuidados protege y aunque no creáis en él él cree en vosotros vale cortar en el minuto 45 una cosa importante simplemente una cosa que estábamos hablando hoy hace un momento era que quizás nosotros no conocemos ninguna otra organización española que sea tipo Facebook entonces subisteis hace poco uno con tipo Facebook ¿sí? bueno quizás quizás lo que lo que podamos aportar nosotros es sobre todo roleplay nosotros nos gustan los juegos de roleplay no es va a ser nuestro primer juego RPG entonces simplemente eso pasar un buen rato el personaje que todo el mundo tiene en Star Citizen no tiene que ser la vida de cada uno y es una buena oportunidad para encarnar otra persona dentro de un juego sin que sea su vida real y una cosa más que me gustaría comentaros que bueno que ahora ya hablando en serio si tenéis un mini clan o un clan de amigos si queréis conocer a más gente si os gusta el tema de Forocoche si os gusta pasaroslo bien y reiros nuestras puertas están abiertas es decir sí estamos reclutando si queréis vale pues aprovecho aprovecho para decir también yo un mensaje a la a la comunidad hispana chicos podéis también entrar como afiliados a la organización del hangar tipo fate vale sabienta para todo el mundo bueno chicos pues ha sido un placer tenernos por aquí igualmente igualmente y muchas gracias por esta oportunidad nada gracias a vosotros gracias también a vosotros por aguantarnos pues casi tres cuartos de hora así que no voy a espaditar esto bueno señores pues yo me voy a ir despidiendo se despide ciudadano marcial ok no se me ha quedado broma ya ¡Gracias!